La sensual empresaria Kim Kardashian confesó en una exclusiva revista que cuenta con el apoyo de modelos para que se prueben su ropa y así ella pueda decidir qué look usar en alguna ocasión o evento social. Muchos de sus seguidores se han preguntado cómo puede asistir a tantos compromisos, tener tiempo para sus hijos y verse espectacular. Para sorpresa de todos sus fans, ella reveló los secretos para lucir hermosa en cada reunión. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com